Compañera Daniela y yo, les queremos dar la bienvenida a esta actividad que se enmarca en el cierre de los dos años que lleva el programa de Servicio de País Cultura en la Comuna de Vallenar. El programa de Servicio de País Cultura nace en la Alianza de la Fundación para la Superación de la Pobreza, el Consejo Nacional de la Cultura y las Artes, específicamente a través del programa de la Cultura, y el Industria Municipalidad de Vallenar, con el tiempo de contribuir al desarrollo cultural y artístico en tres vallas de la Suda, en el marco de organización comunitaria. De este modo, durante los dos años de ejecución, se formaron diversas alianzas con organizaciones relevantes en cada uno de los barrios, las cuales permitieron la realización de diversas actividades y acciones que fueron en beneficio de los vecinos y vecinas, tanto de Sargento Aldea, Torre Blanca y José Simón. Hoy día, en el truco de cierre, queremos entonces demostrar nuestro sincero agradecimiento a estas organizaciones que contribuyeron al programa, entregando algunos galvanos. Para ello, queremos hacer pasar a Pedro Saldaño, al Consejo Regional de la Cultura y las Artes, que va a ser entrega de los galvanos. Solicitamos hacer que, por favor, la señora Celia Vergara, presidenta de la Junta de Vecinos Número 1 de Sargento Aldea, el trabajo de su directiva siempre se ha vinculado al mundo de la cultura y las artes, apostando por su continuo desarrollo, a pesar de las adversidades propias de esta tarea. Gracias. Se acerca una sella, recibe el hermano de la mano de Pérez.